Nuevo Samsung Galaxy A, exclusivamente para ti. Los invito a que se queden a platicar sobre el más reciente bug de WhatsApp que está volviendo locos a los usuarios de iPhone, incluido yo. También una moda que se está haciendo muy divertida en las redes sociales y por último unas aplicaciones que les van a ayudar a ahorrar datos al navegar en Internet y al utilizar sus aplicaciones favoritas en Android y también en iPhone. Como bien saben, y si no lo saben, no importa porque para eso estoy yo, WhatsApp se actualizó recientemente con algunas funciones muy interesantes para poder compartir archivos de usuario a usuario con documentos que estuvieran directamente en la nube. Bueno, pues estas actualizaciones han traído muy buenas cosas, excepto para los usuarios de iPhone que en la versión 2.12.14 varios, digamos, dueños de iPhone 6 en adelante se han estado viendo afectados. Uno de ellos, yo, quien esta mañana me levanto y me dice que ya no puedo utilizar WhatsApp porque ya no tengo espacio de almacenamiento. Bueno, pues lo atribuyo siempre a que es un iPhone de 16 GB, entonces esto pasa muy a menudo. Me voy a borrar aplicaciones que estaban ocupando mucho espacio como Vine, como Tumblr. También borro fotografías y videos. ¿Y qué sucede? Que me meto al almacenamiento del espacio interno y estoy completamente en ceros a pesar de que ya había borrado todo. Bueno, pues la explicación, si a ustedes les ha pasado lo mismo, es que en esta última actualización de WhatsApp se está consumiendo todo el espacio, por lo cual no importa si están borrando aplicaciones, fotografías o video, les va a seguir apareciendo en cero y WhatsApp les va a estar mandando constantemente esta actualización, más bien esta notificación de que no pueden utilizar el servicio. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que tuve que borrar la aplicación y de 600 y tantos megabytes que aparentemente estaba utilizando la aplicación, en el momento en el que borro WhatsApp se liberan 3.2 GB, así como lo están escuchando, que estaban ocultos en esta aplicación. Al parecer no es algo que esté afectando a todos los usuarios de iOS, nada más de forma aleatoria y también hasta el momento no se han tenido reportes de este fallo para los usuarios de Android. Así que la recomendación, si estás atravesando por esto, es desinstalar WhatsApp y esperar a que lancen una actualización que solucione este bug y pues mientras tanto recurrir a Facebook Messenger o a Telegram, qué sé yo, todas esas aplicaciones a las que siempre corremos cuando se nos cae WhatsApp. Y bueno, una de las tendencias más divertidas que se están presentando actualmente en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, es el intercambio de rostros, también conocido como Face Swap, que es nada más y nada menos que poner tu rostro y el de otra persona y les cambia así, o sea, te pone la cara de la otra persona y la verdad es que dan unos resultados de verdad muy, muy divertidos. Esto se vio primero en aplicaciones como Face Swap Live, aunque también después Snapchat sacó un filtro específicamente para eso que, de hecho, fue lo que hizo que se hiciera mucho más popular y recientemente también Masquerade, una aplicación de la cual les platiqué hace no mucho, ya también añadió este filtro y personalmente es mi favorito porque es el más preciso de todos. Además, aprovecho para decirles que esta aplicación Masquerade ya está disponible en Android, ya que, si recordarán, al principio solamente estaba para los usuarios de iPhone. Así que les recomiendo que chequen nada más estos ejemplos y en cuanto tengan la oportunidad, lo hagan con su familia, con sus amigos, incluso pueden poner la fotografía de, o sea, impresa de una persona y ponerse al lado y les va a hacer el intercambio de rostros. Y como recomendación de esta semana, toca hablar de tres aplicaciones disponibles por parte de Opera, que no son nuevas, sin embargo, muchas personas no las conocen y creo que puede ser realmente útil. La primera de ellas es Opera Mini, un navegador que está disponible tanto para iOS como para Android que te puede ayudar a ahorrar datos de una forma muy, muy fluida, sin tener que sacrificar, pues, mucha calidad de la imagen o de los videos. Y tú puedes tener el completo control en todo momento de cuánto estás ahorrando. De hecho, tiene una opción de visión nocturna para que cuando estás viendo el celular en la noche no sea como tan agresivo para tus ojos. Las animaciones corren de forma muy fluida, sobre todo en iOS. La verdad es que vale muchísimo la pena, aunque un complemento muy bueno es Opera Max, una aplicación que ahí sí solamente está disponible en Android y que a diferencia de Opera Mini te ayuda a ahorrar datos no solamente al momento de estar navegando en Internet, sino cuando estés utilizando Netflix, WhatsApp, Instagram. Tú decides cuáles son las aplicaciones que quieres meter a este filtro, digamos, de datos y te puede ayudar a ahorrar de verdad más del 50% de lo que utilizas generalmente con tu plan de datos. Tú puedes elegir cuáles son las aplicaciones que quieres meter y vas viendo ahí en tiempo real cuánto estás ahorrando cada vez que te metes a ver un video a YouTube o que te metes a ver una serie a Netflix, por ejemplo. Y la verdad es que, pues, no cuesta nada. Es una aplicación por la que no tienes que invertir nada inicialmente y que te puede ayudar mucho mejor a administrar tu plan de datos mensual. Y por último tenemos otro navegador también de Opera que se llama Coast. Este, pues, digamos, no está tan enfocado en ahorrar datos, sin embargo, tiene una interfaz muy diferente a lo que estamos acostumbrados, muy bajo la ideología de iOS con estos gestos de movimiento, o sea, que todo sea como muy, muy intuitivo, visualmente muy atractivo, con transparencias y, pues, básicamente ese es su más grande fuerte. No tiene algo que no puedas hacer con otros, digamos, navegadores, nada más que aquí al momento de estar navegando en tus páginas favoritas se te van a grabar como si fueran tiles, como lo que ya estamos acostumbrados a ver en Windows. Incluso puedes seleccionar de forma muy sencilla el tipo de buscador que necesitas para tus, pues, tus búsquedas, ¿verdad? Valga la redundancia. Y algo que, por ejemplo, aquí me llama muchísimo la atención es que si le dejas presionado el simbolito de Google, no solamente te da como los buscadores que ya son conocidos por todos como Yahoo, Google, Bing, etcétera, sino que también te ofrece la opción de utilizar DuckDuckGo, que es un navegador que está enfocado mucho en la privacidad de tus búsquedas. Les recomiendo que cualquiera de las tres las descarguen y de verdad le van a poder sacar un buen provecho. Nada más como aclaración para las personas que se animen a instalar Opera Max, de pronto les llega a aparecer ahí al momento de estar checando los megas consumidos por aplicación, pues, un consumo muy alto y la gente se espanta y dice, ¿como por qué una aplicación que está destinada a ahorrar datos me está consumiendo tantos datos? Nada más para que quede como claro en esta parte. En realidad, si a veces llegan a ver que este número es demasiado alto en esta aplicación, es porque ahí se ve reflejado el tráfico que se está redireccionando de otras aplicaciones que ustedes dieron de alta para ahorrar datos, como Netflix, como YouTube, como Instagram, etcétera. Entonces, en realidad, por ejemplo, si les aparecen de pronto 500 megas, no quiere decir que Opera Max haya consumido 500 megas de su plan, sino que, digamos, está concentrando ahí lo de otras aplicaciones. Pero bueno, espero que utilicen cualquiera de estas tres ahorradores de datos y que también me compartan sus fotografías hechas con FaceSwap. Y como siempre, agradezco sus recomendaciones para el próximo Viernes de Apps. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.